El alcalde de Uxquil, Grover Cruz Moreno, aprovechó su estadía en nuestra ciudad para hacer eco en su llamado a las autoridades, a fin que atiendan la dramática situación que vive su sector. Estas fueron sus primeras declaraciones. El problema del año 2017, el fenómeno del Niño Costero. Se dañaron tantas vías, pero realmente en Uxquil nunca se ha reconstruido nada hasta ahorita, porque no tenemos presupuesto para reconstrucción. Yo no sé si se ha decidido de mi alcalde o del exalcalde distrital, del alcalde provincial, del regional, no lo sé, pero reconstrucción con cambios debe tener mayor seriedad en poder coberturar lo que van a reconstruir. ¿En ese caso qué se piensa hacer? ¿Qué es su plan? Nosotros tenemos un plan. Tenemos primero hacer el inventario vial. Hemos hecho el inventario vial para saber qué cantidad de vías tenemos para poder, primero, tener alerta a la emergencia, para poder atenderlo, porque ahorita hacer mantenimiento en invierno no es posible. Y segundo, para poder hacer todo el tema de la planificación, para hacer el mantenimiento vial, que eso va a comenzar en el mes de mayo. Inclusive, Cruz Moreno hizo hincapié a la desatención en la infraestructura de cuatro centros educativos, los cuales ponen en peligro la integridad de sus alumnos. Tenemos cuatro colegios en estado de emergencia, pero el que más de emergencia lo tenemos en este momento es el colegio San Miguel de Coina. Ellos estudian en una casona que data de más de 100 años, más de 100 años. Hay un proyecto para la construcción de un nuevo colegio que lo tiene el gobierno regional de la libertad, por obra, por impuestos, esperándonos la voluntad de los santos, hermano, que hasta el día de hoy no ha sido atendido. La esperanza es lo último que se pierde, como la autoridad de DIL así lo asegura, pero para ello advierte que no desmayará en sus alternativas de encontrar una solución a su pueblo. La esperanza es lo último que se pierde, como la autoridad de DIL así lo asegura,